Hola, muy buenas noches. No apagues la luz porque ya tenemos todo preparado para que comience una nueva edición de este magazine semanal en el que no va a faltar la música porque esta noche van a estar con nosotros dos personas que componen el dúo Almazón Alicia y Marta. Se conocieron en Londres en el año 2010 y desde entonces han decidido crear esta formación musical en la que unen el violín y el arpa. Sonidos que se va a escuchar esta noche aquí en el programa No Apagues la Luz. No Apagues la Luz No Apagues la Luz No Apagues la Luz Gracias por ver el video. 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 ¿